Una de las revisaciones que los pediatras hacemos al recién nacido en el consultorio es la búsqueda de los reflejos arcaicos. Los reflejos arcaicos que el ser humano trae de especies anteriores son reflejos que permiten la sobrevivencia del recién nacido. El reflejo de presión palmar, mediante el cual se aferra, presión plantar, que hace lo mismo con los piecitos, el reflejo de moro, mediante el cual se aferran las cosas, el reflejo de búsqueda del pecho y el reflejo de succión, que permiten la sobrevivencia del recién nacido. Al pediatra también estos reflejos nos están indicando que las zonas sensibles llega ese mensaje al cerebro y el cerebro responde cerrando las manitos. Eso nos permite saber que todo el sistema neuromuscular está funcionando perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!